Yo sé que nunca fui de ti No suspiro, aunque yo no te importe nada Y te diré que te quiero Porque no puedo no hacerlo Intentaré algo nuevo Aunque yo sé Siempre pierdo yo Tengo que reconocer No soy para ti, no sé Esto nunca podré ser Traté Quisiera entender Si yo sabía que no te iba a pasar Si yo sabía que tú te marchas Si yo sabía Para qué perder el tiempo en algo Que me iba a matar Y yo tendría que Rendirme aunque sé Que no lo quiero hacer Pero intentaré No sé no hay tanto daño Para qué No intentaré si aunque no haga No te ganaré Si yo, yo sabía ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Tengo que reconocer Tengo que reconocer No soy para ti, no sé Esto nunca podré ser Traté Traté Quisiera entender Si yo, yo sabía que no te iba a pasar Si yo sabía que tú te marchas Si yo, yo sabía ¿Para qué perderlo? Que no fue algo que me iba a matar Y yo tendría que reunirme aunque sé que no lo quiero hacer Pero inténtame no ser matada en tu daño ¿Para qué lo intento? Si aunque no hago no te ganaré Si yo, yo sabía ¿Para qué? Yo sé que nunca fui de ti, nada me lo inventé Y son mis ganas de darte un buen suspiro Aunque yo no pienso